Ellos pensaban, perdón, a ver, me están diciendo en estos momentos, a ver, está pasando algo me parece, a ver, a ver, vamos a, creo que en estos momentos, siendo las 10, hay una luz ahí ya, 10 y 43, ha aparecido una luz, voy a ver por acá, voy a ver por este lado ya, ahí al fondo se, por acá, es que, es que, es que miraron a la cámara, ok, ok, en estos momentos, a ver si tenemos algo, hay una luz que está en diagonal en el cerro, ya, ya, acá en la las cámaras de, justamente, de Yuri Rojas, que ha venido, eh, eh, se ve como un rombo, no, pero ese rombo, ajá, esto está, 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 está apareciendo, sí, hay otra forma, atención, miren, se está iluminando, si lo pueden señalar con lo, pueden grabar, a ver si pueden grabar, se está, se está poniendo más intenso, no, lo que pasa es que está deformándose con, eh, con el brillo de, de la luz, sí, eh, yo quiero pedir calma, por favor, eh, muy importante, la calma de los cientos de personas que están aquí, en estos momentos está presentándose una luz extraña, en, en la falda del cerro Yaya, hay que entender que no es en el, en el, en el, en el, en el suelo, un poco más arriba, ¿no es cierto? Las personas que tienen, este, que tienen cámaras de alta definición, necesito que nos puedan apoyar, las personas que tienen drones, uy, ¿qué pasó? ¿Vieron eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué fue eso? ¿Lo has grabado? ¿Lo has grabado? ¿Alguien lo tiene? Eh, a ver, un aplauso para lo que estamos viendo, señores y señores. Señores, le voy a tratar de describir lo que ha pasado. A ver, estamos con Yuri Rojas, Yuri, ¿qué puede describir lo que ha pasado? Mira, ha habido varios cambios, primero fue una luz romboide, después cambió a una especie de reloj, o sea, un punto con varios puntos alrededor, y finalmente un destello enorme. Un destello, pero muy potente, amigo, y se ha hecho un faro. Un faro y se ha apagado. Ahora, ahora, lo importante aquí que todas las personas están imprescindibles, todos tienen celulares, ahí viene otra vez, miren eso, miren eso, miren eso, miren eso. Increíble, señores y señores, en estos momentos se está, a ver, traigan la cámara, traigan la cámara de Radio Capital, ahí está, miren. Está, está encima de la playa, no está en el cerro, miren. A ver, todos tranquilos, por favor, están grabando con los celulares lo que estamos viendo. Es una luz muy potente que se está acercando en estos momentos al campamento, se está acercando al campamento. Quiero, por favor, que tengan mucha calma, se está acercando, está flotando encima de las aguas, es una luz blanca. No sé si en estos momentos estamos transmitiendo, Radio Capital está transmitiendo en vivo y en directo este avistamiento. ¿Qué rayos es eso? Miren, increíble lo que estamos viendo en estos momentos, están lanzando luces muy potentes, aparentemente es un objeto luminoso. Claro, estamos viendo acá y lo importante que es, es la vigilia OVNI en la que más personas han venido. Ha habido estos avistamientos tan potentes, tan importantes que se están dando. Es una luz muy potente, blanca, que está, José Boy, si le puedes lanzar con el frutero. Acá. Hay ya dos, tres, aparece en estos momentos, estamos transmitiendo en vivo y en directo. Siendo las 10 y 47 de la noche, miren eso. Con suave, miren eso, miren eso. ¿Qué es eso? Ahora, vamos a tratar de ser racionales. Mira, no se mueve. Podría ser, podría ser pescadores que están en la zona y que están lanzando, no, pero son... La luz es muy potente, Antonio. La luz es muy potente y la luz no se mueve. Ya. Entonces, la luz está solo encima. Pero el hecho de que no se muevan me preocupa porque podría ser algo o alguien que ha puesto un faro muy potente hacia nosotros. Cabe la posibilidad, sí. Cabe la posibilidad. No está encima del mar, está en una punta en donde justamente... Una formación rocosa. En la formación rocosa, el doctor Octavio Chong, el sábado pasado vio en esa zona que se pasaron luces. También hace unos cuatro años un grupo canadiense de investigación grabó unas luces muy extrañas justamente en esa zona. Vamos a ver, ¿cómo lo pueden, cómo podemos comunicarse? A ver, sí, Jean Paul. ¿Qué tal, mi querido doctor Antonio Choy? A todas las personas que están aquí y que justamente les estamos pidiendo un favor que utilicen Twitter, utilicen Twitter o utilicen Facebook a través del hashtag Capital en Chilca. Capital en Chilca y compártannos sus videos y sus fotos que acaban de tener, que acaban de captar, mi querido doctor Choy. Sí, bueno, en realidad en estos momentos, siendo las, vamos a ver la hora exacta, estamos transmitiendo el mismo en directo un avistamiento ovni. 10 y 37 de la noche, esto empezó más o menos a las 10 y... 10 y 44, a ver, no, 10 y 44, ya, ok. Ok, 10 y 44 de la noche, esto habrá empezado más o menos a las 10 y 44. Y la gente está muy emocionada, muy emocionada. A ver, vamos a ver aquí. ¿Puedo bajar? ¿Puedo bajar? ¿Puedo bajar? Ya, en este momento vamos a bajar. Perdón, permiso. Permiso, por favor. Yo sé que todos quieren, en este momento están a la expectativa de este extraño artefacto que está lanzando luces muy potentes hacia la playa Yaya, hacia justamente el campamento en el que estamos. Si nos pueden dar, ya, a ver si nos pueden dar este... Deberían, a ver, yo lo que pediría, yo lo que pediría, si algún grupo de valientes podrían en este momento caminar hacia ese punto para tener una toma más cercana, no creo que se los lleven, que los secuestren, pero que estemos en contacto, que un grupo de personas puedan acercarse un poquito más hacia ese extraño fenómeno que está frente a nosotros, ¿no es cierto? Y vamos a... Estoy bajando acá, estoy en medio del campamento. Una cosa impresionante lo que está pasando en este momento, queridos amigos. Es impresionante, estamos en medio de mucha gente que... Perdón, permiso. Estamos viendo acá este extraño fenómeno que se está presentando, siendo las 10 y 46 de la noche. 10 y 46 de la noche. Vamos a ver si tenemos acá a alguien que ha visto este fenómeno. A ver. A ver, muy bien. A ver, estamos acá al señor. ¿Cuál es su nombre, señor? Ricardo. Ricardo. ¿Cuántos años tiene usted? 51. ¿A qué se dedica? Soy biólogo. Usted es biólogo. Dígame, desde un punto de vista racional, usted ha visto este extraño fenómeno que se ha presentado. Ha venido con toda su familia, ha venido con su... ¿Histo? No, no, no. Bueno. Ya, dígame. ¿Qué es lo que describe? ¿Qué es lo que podría explicar usted, es un biólogo, a lo que está pasando en estos momentos? Creo que es una luz de un pescador. ¿Podría ser una luz de pescador? Sí, sí, me parece que es eso. Ahora, ¿la luz de pescador podría tener esa intensidad de luz? Podría ser, sí. Puede ser, sí. Sí, 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 ajá, eso es lo que creo que es, sí. Muy bien, muy bien. Estamos acá con otro señor. Hola, ¿qué tal? ¿Cuál es su nombre? Roberto. Roberto, ¿has visto esta extraña luz potente que se ha presentado? ¿Qué es lo que piensas que podría ser? Bueno, pensando así, lógicamente, podría ser algún faro, no sé, pero es bien potente. Es muy potente, ¿no es cierto? Sí, acababa de llegar y todos gritaron. Ok, y acá está, hola, ¿qué tal? ¿Cuál es tu nombre? Noelia. Noelia. Bueno, vemos que acá toda la gente está emocionada, están grabando con sus celulares. La idea... No, no, tranquilos, tranquilos, eso es un dron, eso es un dron. Pero está bien, el dron que vaya hacia la zona. Vamos a pedir que el dron que vaya hacia la zona, que se acerque a la zona para ver si son unos pescadores, si es algo que pueda tener explicación. Pero es muy importante que el dron permanezca ahí, el dron está muy cerca del fenómeno, hay un dron que ha salido para allá. Y bueno, me decía, señora, ¿qué le parece esto que está sucediendo esta noche aquí en la vigilia? Es primera vez que yo vengo a la vigilia y llegamos recién y yo he visto algo muy potente que yo nunca he visto hasta... Yo he entrado otras veces hacia el tren, hacia adentro. ¿Se movía, no se movía? Era una cosa potente que se alumbró fuertemente y se retiró, eso es lo que yo he visto. Bueno, sí, pues estamos acá justamente, ¿cuál es su nombre, caballero? Alejandro Espinosa. Alejandro, cuénteme, ¿qué es lo que piensa de lo que está sucediendo acá? Ahí está apareciendo otra vez, me parece. No, el dron. No, este es el dron, sí. ¿Qué es lo que siente? ¿Cuál es la percepción que tiene usted de este fenómeno? La percepción que tengo es, me parece, algo anormal, ¿no? ¿Algo anormal? Sí, algo potente que refleja que no he visto este tipo de luz. ¿Usted no ha visto alguna vez este tipo de luz? No, 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 no. Ese tipo de luz no, no, nunca he visto, no. Muy bien, muy bien. Entonces vamos a regresar a nuestra zona de transmisión. Bueno, capital. Bien, queridos amigos, estamos aquí, justamente en medio de la multitud, y bueno, vamos a ver. Anthony, mi hijo se ha ido a ver cerca. Ah, ya, su hijo, perdón, acá estamos con el estímulo de una madre que está preocupada. Mi hijo se ha ido a ver, la luz se me dice, mamá, déjame, voy a ir, se ha ido para allá. ¿Usted qué siente, señora, en este momento? ¿Está preocupada por su hijo? Susto. Tranquila, señora, no creo que se lo lleven. Así que, así que tranquila, tranquila, mamá. Bueno, vamos a avanzar, en este momento. Acá estamos con toda la chica. ¿Qué le parece la vigila esta noche? Muy interesante. Ah, ¿qué le parece a usted, chicos, la vigila esta noche? Estamos con un padre de familia que ha venido a usted. Hola, ¿qué tal? Súper entusiasmado, sí, es un fan número uno de cualquier extraterrestre que puedan ver. Ok, bueno, vamos a estar con los chicos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Gabriel. Gabriel, ¿cuántos años tienes? Doce. ¿Y qué te parece esa extraña luz que ha aparecido en el ser? No sé, pero, o sea, puede ser los dos faros o una luz, ¿no? Clarísima. Muy bien, vamos a subir en este momento. Estamos en este momento regresando a nuestra sala de transmisión. Y bien, queridos amigos, hay una cosa impresionante que está sucediendo delante de mucha gente, ¿no es cierto? La idea no causar histeria colectiva, la idea no es dar una falsa impresión, la idea no confundir a la gente. Siempre la actitud del programa Viaje a otra dimensión ha sido una actitud siempre de tratar de esclarecer el tema. No podemos renunciar al hecho que podría tener una explicación este objeto, ¿no es cierto? Pero la verdad que fue muy potente la luz que mandó y en dirección justamente hacia la playa. Ahí viene otra vez, está apareciendo otra vez la luz. El dron está muy cerca, atención, el dron está muy cerca de esta extraña luz. Entonces podría ellos determinar a través, luego el dron está muy cerca, esto está sobrevolando el cerro Yaya en la oscuridad de la noche. Hay que entender, amigos, que es una noche muy despejada. Yo le había anunciado y justamente a nuestros amigos que están aquí presentes de que se notaba que algo iba a pasar, algo muy interesante. Y es cierto, ahora vemos a la luz, son dos luces, o es como que está dividido. En este momento ahí tenemos cámaras de alta definición que están apuntando hacia allá, hacia la zona. El dron está justamente, yo calculo, el dron que está grabado con cámaras de alta definición 4K, está en estos momentos apuntando hacia la zona. Yo calculo que el dron debe estar a unos 100 metros, 80 metros del fenómeno. Entonces, sea lo que sea, si fueran, podrían ser pescadores que podrían estar en la zona. Ahora, lo que hay que entender, amigos, que para llegar a esa zona no se puede llegar desde aquí. Sí, tendrían que ser pescadores o gente que conozca muy bien la zona porque tendría que llegar por mar. Tendría que llegar por mar. Perdón, ¿qué? ¿Qué me están diciendo? Hay un avistamiento, otro avistamiento encima, a 90 grados o en la línea del horizonte, en el cenit. A ver, vamos a tratar de que yo no veo nada. A ver si alguien puede... Sí, vamos, vamos a ver, vamos a ver. Bien. En estos momentos el drone se está regresando nuevamente, ¿no es cierto? Y está encima de nosotros. Muy bien, muy bien. Vamos a tratar de traer la tranquilidad, ¿no es cierto? Aquí estamos transmitiendo en vivo en directo. Lo importante, amigos, que sea lo que sea, lo que sea este fenómeno, nuestras cámaras de Radio Capital han transmitido en vivo en directo esto que sucedió alrededor de las 8, perdón, 10 de la noche con 43, ¿perdón? 10 y 45 aproximadamente, ¿no es cierto? Bueno, quiero tener las impresiones de nuestros invitados, que son investigadores. Giancarlo, ¿qué te suscita este avistamiento? La verdad que realmente impresionante, sobre todo la intensidad de la luz, ¿no? Sí. Era bastante... te cegaba verla directamente, ¿no? Sí, así es. Y parece que hemos tenido respuesta porque varias personas han apuntado con el láser y como que han respondido, ¿no? Y es impresionante, de verdad. José Boy, del grupo Entelequia. Claro, lo bueno de estos equipos de los láser, al menos, es que la otra persona o lo que está ahí... O lo que sea ahí, ha respondido. ¿Tú crees que hubo una respuesta? Perdón, sí, te escucho. La luz es muy destellante y estaba estática. Sí. Entonces, hay dos cosas. O es un grupo de pescadores que están con un faro muy potente, o es algo que está detenido ahí, sobre una formación rocosa, en dirección a nosotros. Ahora, ¿la luz estaba siendo dirigida hacia nosotros? Yo creo que sí. Sí. Estaba directamente... O sea, la forma del destello... Exactamente. Sí. O sea, no era un faro que estaba haciendo un barrido, no. Yo lo veo un poco difícil, ¿ah? No es cierto. No era una luz... En todo caso, no digo faro, ya. Una luz que estuviera aleatoriamente alumbrando para todo lado, no. Había como una suerte de intencionalidad... Exacto. De direccionalidad hacia nosotros. Exacto. Ahora, en la mañana estuvimos por ahí y efectivamente, no creo que alguien se pare justamente ahí. Es un poco peligroso. El mar está ahí picado. Ajá. Así que lo veo un poco complicado que sea alguien, ¿no? O sea, la luz y bien grande y súper intensa. Tendrían que ser pescadores que conozcan muy bien esa zona rocosa, que vayan con un faro muy potente. Que sea un faro con energía autónoma. Exacto. Porque por ahí no puede tenderse cableado y que en un momento oportuno, sabiendo que estamos en vigilia, tratan de distraernos... Exacto. ...con una luz. Pero yo lo veo un poco difícil, ¿ah? Yo también. Lo hubiera seguido con la broma. Yo también lo veo difícil. Ahora, este... Sí. Esto cambiaba de intensidad, ¿no? Cambiaba de intensidad. Como que tenía un tipo de respuesta a las luces, ¿no? Claro. Que estábamos mandando de acá, ¿no? Primero era una luz un poco tenue y repunte, pum, ¿no? Alumbraba muy fuerte, ¿no? Ok. Y todo el mundo acá se sorprendió. No, lo que ha sorprendido, amigos, es la intensidad de la luz en ciertos momentos, ¿no? La interactividad, digo yo. Exacto. ¿Y tú crees que había una interacción, José Boy? Sí, porque respondíamos, gritaban, ellos no respondían con una luz, una cosa así. Claro. Aunque, claro, es harto difícil en esos momentos. Toda la gente está muy excitada. Hay que entender que un grupo que viene a una vigilia OVNI va como predispuesto a que cualquier cosa que vea en el cielo pueda interpretarlo como un OVNI. Y la idea de nosotros no es confundir en circunstancias como esta. Pero yo quiero felicitar al grupo que está, al grupo humano, a todas las personas que han venido a acompañarnos que han respondido muy bien, ¿ah? Han estado generalmente tranquilos, han estado muy, muy, muy bien tranquilos porque yo he visto otras experiencias en otro sitio que la gente pierde el control, se tira al suelo. Han respondido bien al fenómeno. Han respondido bien al fenómeno. Ahí está de nuevo. Ahí está de nuevo. Ahí está de nuevo. Tenemos la cámara de... A ver si es que puedes apuntar, José. Si pueden apuntar el láser. Ahí está, ahí está. Aquí. A ver, vamos a ver con Yuri Rojas. Yuri, tú que estás con la cámara. Cuidado, cuidado. Cambia de forma, cambia de forma. Oye, oye, oye. Está en una forma clara. Baja, pero está fija, mira. Ahí está el puntero. Desaparece. Es increíble, amigos, que muchas personas de este campamento han traído punteros láser y todos los punteros están apuntando hacia allá. ¿No? Impresionante, están apuntando hacia allá. Pero miren. Ahí está, ahí está de nuevo. Mira, mira. Ahí está más arriba que el mar, ¿eh? Se nota, se nota. Está encima del mar, ¿no es cierto? Pero está posado en el cerro. No, no está posado, fíjate. Cuando alumbra, te das cuenta. No está posado en el cerro. Miren, ahí está. Ahí está, oye. ¿Viste? Ahí está grabado, está grabado. Estamos. Se notó, se notó, se notó, se notó el borde del cerro. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está. Está en el aire. Miren, 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 mira eso. No está en el cerro. Anthony. Está en el aire. Está en el aire. Miren, señores y señores, qué importante que las cámaras de Capital TV están en este momento siendo las, vamos a ver, es impresionante, señores. Este es un hecho sin precedentes en la historia de los medios de comunicación que delante de cientos de personas en este momento, hay un objeto que está flotando en el aire, no está posado en el cerro. ¿Dos luces? A ver. ¿Se convierte? Sí, Yuri. Mira, se convierte en dos luces. Está en una luz, después titila como dos luces paralelas, después hace una forma de reloj, o sea, un punto con varios puntitos alrededor y después hay un destello, es una secuencia. Estamos transmitiendo, queridos amigos, un avistamiento ovni impresionante.